¡Buenos días, chicas! Es domingo, son las 12 menos cuarto, 10 de diciembre y... ¿Qué me pasa? Es domingo, ¿vale? Sí, pero eso iba a decir que hoy por fin Paco ha visto cómo se me ha movido la panza en tiempo real, ¿vale? Así que estamos, y sobre todo él, está súper contento porque ya la había visto en varias ocasiones, pero él todavía no. Porque siempre que Julia se empezaba a mover, él no estaba, así que nunca la había visto. Y hoy ya por fin la he visto. Os voy a dejar otro cachito que me hace ilusión de esta mañana que os he grabado también. Así que, ¡ay, qué guay, qué guay! Estoy muy feliz. Y bueno, pues me voy a subir ahora arriba para editar el vídeo de ayer y ponerlo a subir y eso, para que esté esta tarde. Y nada, hoy nos arreglamos y nos vamos al cumple del padre de Paco que vamos a almorzar todos juntos. Así que, para la hora que es, voy ya justita, señoras. Justita. Chicas, ¿os acordáis que ayer os dije que en el tiempo habían dicho que iba a venir la ciclogénesis explosiva? Que eso era como un tiempo ahí súper revoltoso, de viento, lluvia y todas esas cosas. Pues creo que se equivocaron porque aquí no tenemos ciclogénesis de ningún tipo. Mirad. Aquí tenemos hoy solano. Cielos bastante despejados. Dios mío, me siento la señora del tiempo. Aunque no se descarta que hoy por la tarde ya empiece esto a... Mirad, mirad, ahí el rompimiento de gloria con el sol. Madre mía. ¡Uf! Hace tanto sol que creo que... Voy a estornudar. Es el sol, ¿eh? No es la ciclogénesis explosiva. Así que efectivamente, Feme Cantero, no es hoy. No, puede empezar a mañana. Tiene que ser mañana. Con los adelantos que hay, papel del tiempo, que estén anunciando... Porque yo anoche leí alerta amarilla, alerta arranja, empalga, por frente al viento. Hasta el lunes a las 12 de la mañana. Se cura bien el suelo, ¿eh? ¿Y tú qué estás haciendo? Jugando a los tanques. ¿Friqueando? Ah, no, no, que él no friquea nunca, jamás. Eso lo hacen otras personas. Es su friquicilla de los tanques. Tiki, tiki. Juego online. Juego online. Eso no es friquear. Eso lo hacen otras personas, pero él no. Eso lo juega. Así que nada, estoy aquí peleándome con el ordenador porque cada vez que tengo que pasarme un vídeo al ordenador, tengo como que encenderlo, reiniciarlo para que me pille el airdrops. Y es que como hace 200 años que no actualizo el ordenador, pues por eso me pasa. Pues se malota. Pero es que como estoy todos los días editando, subiendo vídeos, nunca tengo tiempo yo de darle un pause a esto. Bueno, pues nos hemos duchado y chicas quería hablaros de los cambios tan brutales que sobre todo estoy notando en la piel durante el embarazo. Hace dos semanas o así tenía la piel perfecta, sin una imperfección genial. O sea, súper, súper, súper bien. Estaba yo súper contenta con mi piel. Y ahora de repente, ya sabéis que me empezó a salir aquí como una ilusión, me picaba y tal. Bueno, pues eso ya se me ha ido pasando, pero ahora estoy en la fase juvenil y mirad, me han salido un montón de granitos por aquí, por aquí, mirad. Por aquí me han salido un montón de granitos. Así que un montón de cambios en la piel en muy poco tiempo. Realmente no me preocupa porque sé que es el tema hormonal, pero muy, muy, muy drástrico. O sea, de estar la piel perfecta a tener erupciones, picores, se me ha ido eso rápidamente y ahora ya granitos. En fin, una locura, una locura, señoras. Bueno, hoy me he vestido así como más sencilla. Me he puesto esta camisetilla de Pepe y Mamá de Primark, que ya la habéis visto en más ocasiones. Con este rebecón. Unas mallitas y botitas de, justo de estas. Que me molan un montón. Me gustan mucho y me las pongo muy poco, no sé por qué, pero me gustan un montón. Y me voy a maquillar un poquito para darle un poco de gracia al outfit porque voy así como muy normalilla, pero es que no sabía qué ponerme y quería ir cómoda, la verdad. Así que nada, me voy a maquillar un poquito y si os apetece os pongo el maquillaje en cámara rápida y os maquilláis conmigo, ¿qué os parece? ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada chicas, este ha sido el resultado, algo rapidito. Como habéis visto, he utilizado en los labios el Lingerie en el tono Exotic. En los ojos he utilizado esta sombra también Lingerie, pero para ojos, que es en el tono Aligned. Es este tan bonito. Y vuelvo a utilizar las dos paletitas que os comentaba ayer, tanto la Lingerie como la Cosmimetal. He utilizado para transición este color de aquí, de la Lingerie, y de la Cosmimetal, este como marroncito plata, o sea, marroncito metalizado, que son muy bonitas. Y nada, un poco de delineado, máscara de pestañas, he marcado un poco las cejas, iluminador, colorete y labios. Y nada, yo creo que ya nos vamos. Nos vamos, y mirad qué postura tiene Romedio. ¿Esto es normal en un perro? Bueno, un perro. Esto hablamos muchas veces. Decimos que es un perro, pero porque tenía pelito y cuatro patitas y un rabito. Pero esto no es un perro, esto es un humano con forma diferente. ¿A que sí? ¿Cuerpo? ¿Crees un cuerpino? Bueno, y Tirión en verdad también le pusieron perro, pero en verdad él no es un perro. Él es un elfo. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que te eres un elfito de la Navidad? Ay, qué bonito. Duende. Él es un duende. Un duende peludo. Pero es un duende, no es un perro, no os confundáis. Cuando veáis a un perro así, no es un perro, es un duende. Y él es un elfo de la Navidad. Bueno, chicas, pues ya hemos comprado la tartita para el padre de Paco y como dice Paco, vengo ya saboreándola porque es de turrón con trufa y yema tostada. Buenísima, buenísima. Había otra de turrón y chocolate. Pero esa ya para mí es demasiado. Esa ya es demasiado. Y trufa chocolate con trufa, eso era mucho. Pero la de esto está... Y a que no sabéis dónde estamos, hemos venido al chinito a comer, ¿vale? Porque es que estaba de antojo ya desde varias semanas incluso. Así que le digo a Paco, pues mira, vamos ahí a celebrar el cumpleaños de tu padre, o sea, de tu padre al chino. Porque no hay otra opción, o sea, ¿es el chino o muero ya de antojo? Y Bichito está planteando pedírselo todo. Estamos a ver la carta, lo que nos va a pedir Bichito y ya terminamos. Es que me gusta todo. Y nada, hemos llegado los primeros, así que bien. Y en breve tienen que estar ya al llegar sus papás. Voy a mirar la carta. A ver qué pido. Bueno, chicas. Tengo mi pan, así. Increíblemente bienita de comida. Y pues súper bien. Porque es que he comido todo lo que me apetecía. Y estoy como en una nube, o no sé, muy bien, muy bien. Y la tarta está buenísima. Muy buena. Una tarta muy buena, también. Todo muy bueno. Señora, ahí me ha sentado todo muy bien. Me siento plena. Ahora mi vida está completamente plena. Solo me falta el pijama y una siesta. Y nada, vamos ya para casa porque a ver si va a empezar la ciclogénesis esta explosiva. Nos va a pillar en la calle. Que no sé si sabréis lo que es. Creo que hasta el momento no lo he dicho. Llevo dos días hablando de la ciclogénesis. Ciclogénesis y aquí solo hay sol en Málaga. Pero por lo visto es como un temporal ahí muy malo. Que va a venir con lluvia, con viento, de todo muy malo. Todo mezclado. Y tiene que venir, pero no viene. No sé qué pasa. Y nada, pues nada, de camino a casa. No sé que a Femme Cantero le dé así como un barrunto. Y quiera una aventura así maravillosa. Mira, me hizo de viento y lluvia. Qué miedo. No, no, no. No te vaya a dar, Karen. No, no, no. Vamos para la casa. Para la casita. No te vaya a dar a ti un barrunto denso aventurero. No vaya a querer ir a la casa. ¡Hola! Mi niño. ¿Qué hace mi gordo? ¿Qué hace mi gordillo? Está en la casa, ¿eh? ¿Con su mamá ya? Bueno, su mamá en la casa ya, mejor dicho. ¡Hola, hola, amor! Hola. ¿El tiré? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! Y mi chiquitillo. ¡Hola, mi chico! ¡Hola, mi chiquitillo! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Bueno, chicas, pues aquí estoy en el estudio, casi de noche, con el pijamo puesto y medio maquillada porque estoy grabando un mini vídeo para Instagram que es sobre la cajita Now or Never de NYX, que viene un montón de set ahora para regalo de Navidad. Y me apetecía grabar un vídeo que NYX a mí ni me ha pedido que grabe un vídeo ni nada, simplemente me ha mandado la cajita para que la disfrute y ya está. Pero no sé, me parecía buena idea para que vierais un poco así también cómo quedan las cositas y no sé, me apetecía un montón. Además, lo tenía en mente desde hace algunos días, así que digo, bueno, pues esta es la tarde y mirad, parece que me han pegado ahora un puñetacito, pero ¿sabéis por qué? Porque le falta el delineado y hoy me voy a poner hasta pestañas postizas, ¿vale? Así que a tope. Si no me seguís en Instagram, os lo dejo por aquí y si os apetece, por supuesto, ver el vídeo. Pero se moría y ese día comenzó con un disparo al corazón. Y en mi vida aún hay un vídeo que dure más, aún yo te voy a olvidar. Y así me importa la dirección, aún atrás, es de la historia de amor, amor. Ya ves que me faltas tú, y ahora te falto yo. Bésame, bréntame más fuerte. Pero no quiero que me dejes así, no pararé, me muero por tener algo entre tú y yo, algo conmigo, amor. ¿Habéis visto que loca estoy? Pues sí, hoy me ha dado por cantar. Y nada, me voy a desmaquillar otra vez, porque es la segunda vez que me maquillo hoy. El vídeo ha quedado muy chulo, muy chulo. Lo he editado ya y ya estará cuando estáis viendo este vídeo, ya estará en mi Instagram. Que por cierto, si no me seguís, señoras, seguidme por ahí, que ahí salen muchas cositas de make-up que por este blog no se ven. Así que si os mola el make-up, allí estoy yo todos los días con alguna fotito. Y si no, con la panzi. Y si no, con el look que lleve ese día de maquillaje. Y nada, soy arroba bichito with love. Y nada, lo dicho, me voy a desmaquillar, que ya es hora, son ya las 8 y 20. Y por cierto, FM Cantero os va a decir una cosa, no sé si estará el disponible, porque ya sabéis que está friqueando. No, no estoy friqueando, no estoy friqueando. ¿Qué estás haciendo, FM Cantero? Acabo de grabar un podcast. ¿De qué? Del fundador, del que desarrolló la marca McDonald's y creó todo. Del que hizo que hoy McDonald's sea lo que es. Exactamente, exactamente. Si no, sería un solo McDonald's muy pequeñito en un pueblo muy pequeñito de Estados Unidos, San Bernardino. Y lo que conocemos hoy en día como McDonald's fue gracias a las malas artes empresariales de este hombre. La película es muy interesante. ¿Y dónde la podemos encontrar? En iVoox y en iTunes y también... Espérate, espérate. ¿La película dónde la podemos encontrar? ¿La película dónde la vemos? ¿En Amazon Prime? En Amazon Prime. Sí. En Amazon Prime. No sé si estará en HBO o en Netflix, pero sabemos que seguro en Amazon Prime. Sí. Y nada, pues que ya lo estás subiendo tú ahí a las redes, ¿no? Con tus 25 ordenadores. Tienes al duende de la Navidad, ¿no? Sí, que por fin tiene un frío. Tiene frío, que le ha puesto su chaquetilla. Sí, pero lo tenía así, pero el Amelito estaba tiritando. Estaba tiritando tú, mi vida. Pero no es de pavo. Mira, el duende ahí. Y el... Ah, no, no, tú eras el elfo. Tú eras el elfo. Pues el R.J. es un delfo. Y aquí tenemos un delino. Un delino de amor. ¿Tienes sueño tú? Sí, yo digo la palabra mágica que se te quita el sueño. La palabra mágica que es de ingerir alimentos. Es a justo. Sí, ¿verdad? Ay, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito. Su madre le ha dado un beso aquí con los labios y se le ha dejado rojo. Mira, rosa. Este niño está rosita, rosita. No empuje. Ahí senta. Ahí senta. No, ahí quiere. Venga, ahí senta. Ahí quieto. Ahí quieto. Ahí quieto. Muy bien. Sí. Muy bien. Una comida muy buena. Habéis visto qué bueno se portan mis niños a la hora de la comida. Qué bueno. Y quise competir. Y en todo caso, tengo una inmensa deuda de gratitud con usted. Sí, tío. Y yo como muy buena mano ahora. No, lo peor es cómo te resistes a esa mirada. Y dije que hablara. Saboreando tu victoria. Sí, tío. Sí. ¿Tú qué quieres, mi vida? ¿Y qué quieres de mí? Comida. ¿Comida? Nada, no pide comida. No pide comida. Estamos comiendo ensalada de aguacate. Y mirad qué penoso se pone. Quiero aguacate, mamá. Papá, dame aguacatillo. Acápame. Esa caretilla mejor fuera de la mesa, ¿no? Tiene. Échate un poquito. Bueno, chicas, pues nada, aquí ya hemos cenado. Estamos viendo, por cierto, estamos viendo ahora La Reina, o sea, de Chrome en Netflix, que es la serie. Ya está la segunda temporada para poder ver. Y nada, que vamos a cortar aquí el vlog de hoy. Que os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana, como ya sabéis, con un poquito más y espero que un poquito mejor. Os mando mil millones de besos. Mua.